Bueno, acá ya estoy saliendo de Machu Picchu, entornando en estas montañas verdes de Machu Picchu, este es el tren, que nos va a llevar a la zona de Machu Picchu, a Ollantaytambo y de ahí tomar el minivan que me va a dejar plaza de Arma de Cusco. Voy a entrar a Cusco hasta el 23 de diciembre. Ya! No te vayas. No te vayas. No te vayas. Estamos saliendo de Pachapichos. Ahí está el bus que nos va a llevar a los mercados más calientes, los mercados más chupichos. Y ahí vamos a tomar el tren que nos va a llevar al Yanaytango y el Lilibán que nos va a llevar a Plaza de Álvarez. Gracias. 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 Gracias.